¡Ese no es nuestro caballo! La Pachamama ha escuchado nuestras súplicas Él va a venir a darnos riqueza y poder La Madre Tierra nos ha bendecido con una criatura de los cielos Mira su marca Es un regalo de los dioses, del dios Sol Y él será el mejor guerrero de esta tribu Bendecido por los dioses antiguos Por el señor Sol Deja de perderle tiempo, Inti Tú estás destinado a ser un gran guerrero ¡Tienes que entrenar duro! ¡Levantarte, Inti! ¡Los guerreros, no derramar lágrimas! ¡Los guerreros, no derramar lágrimas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está listo, Inti! ¡Está listo, Inti! Inti nos traerá riquezas El triunfador de esa pelea Ganará mucho Más vale que sea él ¡Anda! ¡Vamos! Toma su vida si quieres ¡Toma su vida si quieres! Toma su vida si quieres! ¡Te amo! Padre, yo... Ganar Darme nuestra riqueza Tú hacerlo muy bien Ganar muchas batallas Como te entrené Ser rica y famosa A nuestra familia Días después ¿Quién estará ahí? Muéstrate yo mismo Si no, yo acabar contigo No, 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 no No me hagas daño Yo solamente Estaba huyendo De unas personas Que me quieren hacer daño Por favor Permíteme unirme a tu tribu Para que me puedan proteger Nuestra tribu por lo general No aceptar hombres de ciudad Pero Te ayudaremos por bondad Tú podrás quedarte En nuestra tribu Pero tendrás que vestirte Como los de aquí No como los de ciudad Días después No como los de la ciudad 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 Ay, sí Tú Ser mujer mala Como la gente de ciudad Tú acercarte a mi hijo Para otras cosas Y eso no está permitido aquí Ayuda ¡Hombres, ayuda! ¡Mujer! ¿Qué estás pasando? Esta mujer Estar tomando las prendas de mi hijo Con intenciones oscuras No, déjeme explicarte No es así Ven, ven, acompañarme tú Ven Esta mujer Estar disfrutando de las prendas de mi hijo Eso no está permitido aquí Mi hijo ser el mejor guerrero Y debe ser respetado Yo no hice tal cosa Por favor ¡Silencio! Tu ser llevada El gran jefe Por deshonrar tribu Y costumbres ¡Llévesela! ¡Llévesela! Nuestro mejor guerrero Será el primero en lanzar la piedra Yo no hice tal cosa Yo solamente buscaba a mi hijo Y lo encontré Sí Sí Tú eres mi hijo ¿Acaso te olvidaste de mí? ¿Te olvidaste de lo que me hiciste? Tiempo atrás Ya basta, por favor, déjeme ir Yo siempre haber querido estar con Mujer Blanca Haberlo disfrutado Por favor, déjeme ir Por favor Yo ser Tupac Hijo de jefe Amaru Tú ser demasiado hermosa para dejarte ir Tú quedarte aquí conmigo En tribu No, no, por favor Por favor Por favor Meses después Así estar bien, Mujer Blanca Tú darme un hijo Ese hijo ser mío Yo quedarme con él Y tú irte de este mundo Yo tener a futuro guerrero en tribu Y tú irte de este mundo Dioses ser generosos Gran guerrero mío ha nacido Dármelo, Mujer ¡Dármelo! Te prometo que volveré por ti Te prometo que volveré por ti Tengo que encontrarlo Tengo que encontrar a mi hijo No puede ser Sí ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Agente Espinoza He encontrado a mi hijo Y también a mi abusador Está bien, le envío las coordenadas Tiempo presente ¡No puede ser! ¡Eres tú! Fuiste tú quien abusó de mí Y eres tú ¡El gran guerrero es mi hijo! ¡Alto! ¡Policía! Mujer, nuestro negocio acabó ¡Vámonos de aquí! ¡Los blancos no nos pueden atrapar! ¡Hawaii! Agente Espinoza Él es el hombre que abusó de mí Agente, proceda ¿Qué hace? ¡Fuérame! ¡Ustedes no gobernarán esta tierra! Tú abusaste de una mujer que no pertenece a tu tribu Y ibas a pagar ante la ley por eso Agente, lléveselo ¡Fuérame! ¿Te parece asombroso? Yo lo sé Te he buscado por mucho tiempo Ahora entender ¿Por qué Mis padres No quererme Tú Seré mi madre Pati Estamos listos para llevarlos a la ciudad Si usted lo dice Mira Si tú deseas Podemos recuperar el tiempo perdido Yo siempre voy a querer lo mejor para ti Y sin importar quién es tu padre Yo te amo, hijo ¿Vendrías conmigo? Yo Ir contigo Vamos Personas malas existen en todo el mundo Y en todas las situaciones El bien siempre logrará triunfar sobre las personas que hacen daño Las personas de bien quizá ya no sean muchas Pero aún tienen la capacidad de encontrarse unas a otras Las personas de bien